La cocina es mi pasión y las manualidades mi superpoder y como mamá me importa dejarle a mis hijos un mundo mejor. Me carga botar las cosas, tengo un poco de biógenes, siempre creo que van a servir para algo más, que la botellita para el florero endero, que el pedazo de telita para la chaqueta y así miles de cosas. Por eso con Artel nos tomamos la bandera del reciclaje para darle otra oportunidad a todas esas cosas que tiramos a la basura porque sí.